Siente, vibra, comunica, comunícate a una edición. Comunícate 2019, la comunicación en su máxima expresión. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Seguimos con Comunícate 2019. Y en esta oportunidad estamos en el cierre de Comunícate en cuanto a conferencias. Y vamos a cerrar Comunícate con una gran conferencia de un gran personaje como Martín Miguel Giga Tanouye. Ex profesor de nuestra Casa de Estudios, además de un destacado egresado de esta Casa de Estudios, de esta carrera. Hoy gerente de prensa del BSP, que viene básicamente a brindar su experiencia en un tema que él maneja muy bien. Justamente la gestión de crisis. Y Martín, en estos próximos 45 minutos, va a compartir justamente esa experiencia. Martín, en representación de mis compañeros de la carrera de comunicaciones de la UCIL, un gusto tenerte nuevamente aquí en este set de televisión. Y bueno, simplemente voy a cederte la palabra. Luego ya vienen las preguntas. Adelante Martín. El escenario es tuyo y un fuerte aplauso para Martín. Sí. Todos me escuchan. Bueno, muchas gracias a todos. Y muchas gracias a Pedro, a Úrsula, a Ricardo, por cometer el error de pasármela siempre una vez al año para que venga a UCIL a explicar. Básicamente es el mismo PPT que utilizo en todas las universidades. Solamente le cambio la fecha. Con algunos agregados, por supuesto. Bueno, vamos a pasar. Antes de empezar, ¿cuántos de ustedes creen que la situación actual por la que pasa el Perú a nivel político, a nivel de los descortizamientos y la violencia configura una situación de crisis? Alguien que le ante la mano y me diga, sí profesor, es una crisis lo que estamos viviendo en Perú. ¿Nadie? ¿Estamos bien? Sí, sí. Bueno. Entonces, pasamos. ¿Alguien conoce este diario que se llama Las Provincias? Diario decano de la prensa valenciana. ¿Sí? ¿Nadie? Ya murió. Por supuesto. Es bien difícil que lo hayamos conocido. Este es un ejemplar del 1 de julio del año 62. ¿Cuántos de ustedes habían nacido en el año 62? Además de Pedro y Ricardo. Sí, al atrás levanta uno. Digan la verdad, pues. Sí, no. Levanta la mano, levanta la mano. Bueno. No creo que lo puedan leer bien. Dice, ayer llegó a España el presidente filipina. Eso es importante. Acá está el interesante. Amenaza de crisis política en Perú. Es la más grave de hace 14 años. 1 de julio del 62. El ejército se pone al triunfo de Ayad de la Torre. Vamos a ampliar un poquito. Una lucha entre los partidos rivales del Perú en torno a la presidencia y para conseguir el poder político amenaza hoy al país con su más grave crisis política de hace 14 años. De hace 60 años el Perú está en crisis. Este parófis es interesante. Sobre todo para los que estudiamos en UCIL. El candidato del Partido Acción Popular, Fernando Belaúnde Terry, ha pedido al ejército que le apoyen sus acusaciones contra el Partido Prista, cuyo candidato, Víctor Raúl Aela Torre, afirma, ha ganado las elecciones presidenciales el 10 de junio por fraude. ¿Alguien sabe quién es o quién fue el presidente de Belaúnde? Sí, por supuesto que sí. Hay una estatua de él en el campus. ¿Saben lo que pasó? 16 días después hubo un golpe de Estado. Duró un año, del general Pérez Godoy, hasta el año 63. Porque en ese año, en el 62, ahí la Torre sacó un tercio, Acción Popular del futuro presidente de Belaúnde, un tercio, y odría un tercio, y no se pusieron de acuerdo, y los militares decidieron y tomaron el poder un año. Un año después hubo elecciones y ganó Belaúnde por la buena, pero en los años también lo volvieron a derrocar los militares. O sea, lo que les quiero decir es que en crisis estamos viviendo todos permanentemente. Así que no se sientan extraños. ¿Cuántos han nacido luego del 2000? Entonces, yo pensé que eran más. ¿Cuántos han nacido luego del 95? ¿La gran mayoría? Claro. La última gran, y eso ni el profesor Córdoba ni el profesor Ramos van a dejar mentir, la última gran crisis política fue la del año 2000. Ese año, de verdad, sí vivimos en peligro. Y estuvimos a punto de que haya otro golpe de Estado comandado por Montesinos y por otra persona relacionada a esta universidad, que, bueno, ya ustedes investiguen de quién se trata, que en paz descanse, efectivamente, ¿no es cierto? Estuvimos a un paso de tener un golpe de Estado bien interesante. En fin, así es. O sea, es interesante, pero la UCIL ha estado presente en las crisis en los últimos 20 años, ¿quién sabe? Bueno, algunos temas importantes. Hoy día ustedes no van a aprender. Sería ridículo que en una clase de la universidad o de posgrado les mientan y les digan que van a aprender a gestionar una crisis. ¿Por qué? Básicamente porque en este negocio de la gestión de crisis lo importante es tu experiencia. Esto es igual que el sexo. No importa cuántos libros hayas leído, lo importante es tu recorrido. Y además, esto no es una ciencia. ¿Con qué me refiero con que no es una ciencia? Con que, digamos, ¿cuál es la diferencia entre la ciencia y la que no le... Básicamente, como dice Mario Bunge, hay unos patrones que se pueden identificar a lo largo del tiempo y, digamos, en diferentes situaciones se repiten. En los casos de crisis, no. Lo que ocurrió en Colombia el año pasado no se puede resolver de la misma forma que ocurre en el Perú. Lo que tú aprendiste en tu maestría hace 10 años no es lo mismo que lo que va a ocurrir en el 2025. Ante eso, ¿cuántos de los que están acá presentes les han contado que toda crisis es una oportunidad? ¿A todos? Muy bien, ese es un dato importante. No quiero pelearme con sus profesores de comunicación corporativa, etcétera, etcétera. Wei Yi. ¿Qué significa Wei Yi? No crean que porque yo tengo radios de otro país lo sé. Wei Yi se supone que es el ideograma chino que significa tanto crisis como oportunidad. Esta lámina se utiliza en una cantidad de clases de management, de comunicaciones, de psicología, etcétera, etcétera. Pero eso es un error. No solamente es un error desde el punto de vista de la semiótica de China, y a ustedes lo van a investigar, sino porque ninguna crisis va a ser una oportunidad. ¿A quién se le ocurre pensar que una crisis es una oportunidad? Solamente alguien que no ha pasado por una crisis puede decir que una crisis es una oportunidad. Mil casos. El más reciente en el Perú, el del grupo Gloria. El año 2017 tuvieron este incidente con la leche de su submarca Pura Vida, ¿no es cierto? Perdieron 65 millones de soles. ¿Ustedes creen que Robert Pryde, que fue el CEO de esa época, fue al directorio de los hermanos Rodríguez y Lijón? No se preocupen, señores Rodríguez. Toda crisis es una oportunidad. ¿Los 65 millones de soles se van a recuperar en algún momento? Por supuesto que no. Al tipo lo despidieron. ¿Se dan cuenta? Ninguna crisis es una oportunidad. Así que tienen que tener cuidado con esos profesores que les dicen que toda crisis es una manera de sacar provecho. Es una manera de sacar provecho para la competencia, para tus rivales, para tus enemigos. Pero nunca para la empresa. Lo que pasa es que luego de una crisis aprendes, sacas lecciones. Pero tú bien las pudiste haber sacado sin necesidad de pasar por una crisis. En mi vida familiar, en la de ustedes, ojalá que nunca les pase, pero es muy común que cuando a un familiar le han detectado diabetes, presión alta, a partir de ahí dicen, ajá, se acabó. Cero gaseosas, cero chicharrón, ¿no es cierto? Hacer ejercicio todos los días. Y hay gente que dice, una crisis, uno por dos. Pero tú ya sabías que alimentos altos en grasos, en azúcar, cero ejercicio, te predispone para una serie de enfermedades, ¿no es cierto? No tienes que pasar por un pre-infarto para ponerte a dieta, ¿está claro por eso? Tampoco tienes que pasar que hay una huelga en tu empresa para regular la forma de contratación y de pago a tus trabajadores, ¿no es así? Tampoco tienes que esperar que hay una denuncia en pre-judicial contra la universidad por un abuso o un potencial abuso sexual a un grupo de alumnas para recién acomodar tus protocolos de vínculo entre el profesor y las alumnas, ¿no es así? O sea, las cosas se pueden prever. Entonces, otra cosa para gestionar una crisis, tienes que conocer a tu organización, tienes que conocer a tu flora y a tu fauna. No es igual estar en el sector público que en el sector privado. No es igual estar en el sector de productos, de manufactura, industrial, donde un producto es el mismo a lo largo del tiempo que estar en el sector servicios, de donde yo vengo, de donde vienen la mayor parte de las crisis. La única crisis producida por una empresa que no es de servicios han sido los casos recientes de Huggies y el de Gloria, ¿no es cierto? Que me malograron mi PowerPoint de otras clases, porque yo siempre decía que las crisis vienen producto de las empresas de servicios. ¿Por qué? Porque cuando hay interacción humana, la cantidad de errores y de malentendidos son impresionantes. Yo trabajo en el BCP, que es la empresa de servicios más grande de este país. Hay 4.000 personas que trabajan en una cosa que se llama el call center, que seguramente ustedes los llaman para fastear, y al que seguramente ustedes llaman para reclamar cuando les han robado la tarjeta. No saben la cantidad de problemas que se originan, porque alguien habló de más, alguien subió el tono, no se escuchó bien la conversación, y sucesivamente ya lo van a ver más adelante. Cuando yo trabajaba para el sector pesquero hace 5 o 6 años, y cuando uno viene afuera cree que sabe algunas cosas, y dije, ¿por qué no hacemos algo para que los trabajadores pesqueros se sientan más empoderados con la organización? Entonces, ¿por qué no les damos talleres de emprendimiento para que hagan plantitas en su casa o curso de computación? Hice un PPT así, espectacular, ante una cantidad de ejecutivos del sector pesquero, y todos me miraban, ¿no es cierto? Estoy seguro que todos al final querían decirme que era un imbécil, pero no lo hicieron por respeto. Después él me dijo, Martín, ¿sabes cuál es el problema? Que tú no conoces en el sector. Cuando vienen los trabajadores de una embarcación pesquera, lo primero que quieren decir es, quieren ir a su casa, bueno, no tienen todo el derecho de tomar una cerveza, pero quieren estar con su familia, porque han estado 20 horas en alta mar, hay un riesgo altísimo de que hayan podido morir, ¿no es cierto? Perder la vida, y tú quieres bajarlos de eso y meterlos a un taller para capacitarlos, te van a tirar las cosas por la ventana, ¿no es cierto? Por eso, en las crisis, uno tiene que conocer bien a la organización. Es bien difícil que un externo, un afuerino, pueda entender lo que está ocurriendo, ¿no? Y además, como ustedes saben, ustedes que están estudiando comunicaciones, y específicamente comunicación corporativa, nuestro ámbito de acción solamente funciona para las 200 principales empresas en este país. Y dentro de ellas, el porcentaje que puede gestionar crisis de manera correcta es mínimo, debe ser 10 o 15%, ¿no? ¿Por qué no? Porque el resto de empresas no tienen la necesidad de aguantar crisis, o lo pongo desde otro punto de vista, un tuit o una queja en internet no le hace mella a buena cantidad de empresas, ¿no? En cambio a otras, y lo vamos a hacer más adelante. Esto también lo mencioné, hay que conocer a los stakeholders. Una organización tiene diferentes tipos de clientes y tiene además una relación distinta con cada uno de ellos que a lo largo del tiempo ha tenido vaivenes. Muchas cosas en el Perú y en el mundo en general tienen un historial en donde se han dejado, entiéndase bien, se han dejado muertos debajo de la alfombra. O sea que hay errores en el pasado que hacen que esa relación sea más tirante en el tiempo y es completamente natural, ¿no es cierto? Por eso es importante que ustedes entiendan cuál es la dinámica de las relaciones y los ingresos de la organización. Les voy a poner un ejemplo. O les pregunto, ¿cuál creen que es de todos los sectores? El de armas, el de internet, el de medicamentos en el mundo. El que tiene mejor relación con sus reguladores, con los que le pueden meter el permiso o sacar el permiso para que funcionen. ¿Alguien me da una idea? No importa, este PPT está preparado para aguantar que nadie participe. En verdad, los dos sectores que son más bravos no son ni los de armas, ni el sector financiero, sino son los medicamentos efectivamente y el de alimentos de consumo masivo. No saben lo bravos que son, ¿eh? La gente ama Coca-Cola. Es una love mark. Pero si ustedes supieran, como ya se sabe, pero no sé por qué la prensa, y no se estudia en las universidades tampoco, y no se rebota, si ustedes supieran las cosas que ha hecho Coca-Cola a lo largo del tiempo, dicho sea, profesor, ¿en dónde me están? Ahí está su Coca-Cola. Sí, sí, pero ese Coca-Cola cero, así que no hay... Está más allá del bien y del mal. Pero lo que le quería decir es que... Esto no lo vayan a Twitter, no lo vayan a Twitter. Pero se ha conocido hace como 3 o 4 años que Coca-Cola, en los años 60, mandó a hacer una investigación a la Facultad de Salud de Harvard, la más prestigiosa en ese momento en Estados Unidos. ¿Para qué? Mandó a hacer un paper profundo, largo, costoso, porque lo pagaron. ¿Para qué? Para demostrar que las grasas de los alimentos eran el enemigo número uno de la salud pública, no el azúcar. ¿Me entienden así? Y a partir de ese paper se elaboraron una serie de políticas públicas y regulaciones contra las grasas. Todavía la generación de Ricardo Ramos y Pedro Córdoba deben haber escuchado que a su papá le decían ¡Grasas no comas, hijito! Porque es peligroso. ¿Sabían eso o no? Las grasas son, por supuesto, positivas para el organismo. En exceso no, y hay unas que son saturadas, pero los azúcares, esos sí son dañinos. Está comprobado científicamente. 50 años después, la investigación que hizo el New York Times demostró que a esos profesores, Coca-Cola les había pagado para que escriban un paper a favor de los azúcares. Cuando los fueron a buscar, ya todos habían muerto, así que no hay forma de meterlos presos. ¿Me entienden? Y no sé por qué, eso no rebota en ningún sitio, a nadie le interesa. ¿Me entienden? Más o menos. Sí. Bien para Coca-Cola, porque ese es un nivel de relaciones públicas y de comunicación corporativa que se hace en otro lado. Ustedes saben que en China, que es el principal mercado para Coca-Cola, funciona la oficina, Coca-Cola ha hecho una ONG, un Fintang, que elabora políticas públicas para la salud. Está bien, eso no hay ningún problema. Y tiene en China una oficina. No hay ningún problema. Pero la oficina de políticas públicas de China que tiene que regular el azúcar funciona en la misma oficina donde está el Fintang de Coca-Cola. ¿Me entienden más o menos o no? Sí. Eso lo ha dicho usted. Yo no lo he dicho. Para que quede constancia. Puede ser, no lo sabemos. ¿No es cierto? En fin. Después, cuando, es muy gracioso, pero en los cursos de comunicación de crisis se dice una serie de consejos para gestionar la crisis. Uno de ellos es referirte al manual de crisis. Tienes que consultarlo. Miren, a partir de mi experiencia, el principal truco para resolver una crisis es ese. Mantener tranquilo y concentrado al tomador de decisión principal, al jefe. Porque si el CEO no está tranquilo y está nervioso, va a ser una estupidez. O va a despedir a una persona. O va a contratar a otras que también es un problema. ¿Me entienden más o menos? Ya. Y por eso le decía que tú necesitas galones. Tienes que haber tenido batallas ganadas porque ustedes son muy jóvenes, ¿no? Hacen su diplomado, sacan su envío inusil con la triple mención en Quebec, ¿no es cierto? Con la mención en la universidad en Miami, etcétera, etcétera. Pero tienen 22, 25 años y van donde el CEO está nervioso porque lo llaman sus inversionistas en Nueva York, lo llaman otros stakeholders, el asesor legal le dice, miren, Indecopy nos ha mandado una carta, ¿no? La Autoridad de Protección de Datos, mira lo que estamos haciendo. Y tú vas y le dices, no se preocupe, no se preocupe, señor CEO, yo vengo de la universidad y acá le muestro al PPT, lo ha hecho en prez, y siéntese por favor y le voy a explicar, ¿entiendes? El CEO te va a decir, pero hijito, tú eres menor que mis nietos, ¿tú qué me haces explicar la situación? Por eso, necesitas a alguien que tenga experiencia y que calme al gerente y le diga, siéntese, no hagas caso a los abogados, vamos a hacer uno, dos, tres casos, uno, dos, tres cosas y usted, si sale en televisión va a decir dos cosas nada más. ¿Me está entendiendo o no? Lo vuelves a cachetear. ¿Me está entendiendo o no? Así es como funciona. Después, te das cuenta que en ese momento los nervios le ganan la partida a cualquiera y a partir de mi recomendación, el CEO jamás debería ser el vocero de ninguna crisis. Hay un riesgo enorme de que se equivoque, no voy a decir, pero hay otro banco que es competencia del BCP. cuyo logo es verde, ¿no es cierto? Empieza con Inter y acaba con Bank, ¿no es cierto? Que hace como cuatro años tuvo un incidente, ¿no? Justo el día de pago, 30, no sé qué pasó, porque así pasan estas cosas en el mundo, en verdad, en vez de que les depositen, o sea, las empresas le depositaron a todas las personas que tenían su cuenta de sueldo en Interbank, y les depositaron, pero nadie sabe por qué, en vez de que les depositen, les quitaron la misma cantidad de sueldo, ¿me entienden? Si tú ganas 2.000 soles, no solamente no te depositaron, sino que te quitaron los 2.000 soles. Seguramente había un ingeniero de una universidad y en vez de colocar más, colocó menos, apretó Inter y todo fue al revés, ¿me entienden? Tremenda crisis. Llamaron en RPP, la gente estaba fastidada porque era justamente fin de mes, ¿y saben lo que ocurrió? Apareció el CEO de esa organización, ¿no? Entonces, la primera pregunta que te hacen es, ya, ya no importa lo que ha pasado, ¿cuándo se va a resolver esto? Y no tenían la respuesta, pues. Dijo, estamos trabajando, pero ¿cuándo se va a resolver? No se preocupe, estamos trabajando, pero ¿cuándo? Y no supo qué decir, porque si él decía en una hora y no se cumplía la hora, de verdad lo podían sancionar, el regulador, ¿me entienden? Y si decía, mira, lo más seguro en 72 horas, ¡72 horas! O sea, en 72 horas, ya me pusieron multa, ya mi esposa ya me dejó, ¿me entienden? 72, en fin. Y, por eso, mientras más alto sea el vocero, en el organigrama gerencial, es más riesgoso, es más probable que se equivoque. Y, digamos, básicamente, en el Perú, los CEOs han estudiado finanzas o economía, y han hecho un MBA ahí fuera, no necesariamente están preparados para hablar en público. ¿Me entienden hasta ahí? Entonces, yo siempre recomendaría que hay que colocar a los abogados. Esos sí son mucho mejores para eso y no tienen tanta vergüenza. ¿Y nosotros, los comunicadores? No, tampoco. Porque hay que estar nosotros detrás, siempre, detrás de las... ¿Saben para qué? Para proteger nuestros puestos de trabajo también, si es que no nos equivocamos. No, digamos, es porque un día eres el vocero de una empresa, pero este es un negocio cambiante y cuatro años después eres la cara de otra organización, entonces mejor te mantienen siempre en el backstage. Siempre duden de los comunicadores que salen a hablar en situaciones de crisis. No porque no sean capaces, sino porque no es la norma que un comunicador lo haga. Hay algunas empresas donde se ocurre, pero esas no son las más orgánicas, son las que, como no hay nadie que quiera hablar, le piden al comunicador que lo haga. Muy bien. ¿Cuál es la peor crisis? A ver, alguien que me... Al fondo, en esa fila que está llena al fondo, ¿sí? ¿Cuál es la peor crisis? Cuando no comunicas, podría ser. La económica, sí. Todas se tardan en responder, ¿sí? La peor crisis, esa es, en la que hay muertos. ¿Por qué? Porque ya no hay forma de arreglar absolutamente nada. Y como estamos en Latinoamérica, no existe argumento racional para hacerle entender al stakeholder que una muerte, a veces, lamentablemente, está dentro de las probabilidades de que ocurra. ¿Me entienden hasta ahí más o menos? O sea, digamos, te robaron tu tarjeta, bueno, te la reponemos, pues, ¿no? Se demoraron en darte el título, no te preocupes, lo hacemos más rápido después. ¿Me entienden? Tu lomo saltado tiene un pelo, te damos un vale de 100 lomos saltados, pero cuando muere un familiar, ahí no hay forma de arreglarlo, ¿no? A pesar de que está dentro de las probabilidades. No sé si ustedes por supuesto que sí, porque son comunicadores de Ucila, así que están, ustedes leen en la mañana, ¿no es cierto?, el boletín de Semana Económica, a las 7, y a las 11 leen el del cierre del Financial Times, ¿no es cierto?, que es gratuito también y se está enterado, siguen el TikTok que tiene Bloomberg en Twitter, ¿sí, seguramente? Sí, también. Entonces, si ustedes están enterados, recuerdan el incidente que ocurrió hace como dos años, cuando la ex primer ministra Ana Jara del gobierno de Humala, que ella vive en Ica, trajo a una ambulancia desde Ica a su mamá en el hospital Rebagleti, en emergencia en el hospital Rebagleti, y no la recibieron y falleció, ¿no es cierto?, lamentablemente falleció. Y ella, por supuesto, como era ex primer ministra, es un Steve Holland importante, llamó y salió en vivo en todos los canales y en todas las radios y despotricó contra salud, después lo explicaron los médicos, pero es bien difícil explicarlo, lamentablemente, la señora que falleció tenía una edad muy avanzada, en un cuadro clínico complicado, el viaje de cuatro horas la habían macheteado bastante y está dentro de las posibilidades de que haya podido fallecer, pero eso no hay forma de que te entre en la cabeza, pues somos peruanos, ¿no es cierto?, el argumento racional cuando alguien muere es... Ahora, acá se me ocurre una idea, cuando ustedes quieren llevar un curso de comunicación de crisis o de gestión de crisis, lo primero que tienen que hacer es pregunten al profesor cuál es la peor crisis por la que ha pasado y si te dicen bueno, una vez un cliente en el cine se quejó porque la canchita pidió salada y le dieron dulce y se generó un trending topic, no, si te dice que ha pasado por una situación con muertos, ya, si has tenido una cicatriz de guerra, ¿me entienden más o menos? Y digamos, y métanse a cursos donde el profesor ha sido director de comunicaciones de una empresa aérea que ha sufrido un accidente, ahí sí, el pata ya tiene todas las heridas de guerra, pues, porque ahí como, no se ha muerto uno, se ha muerto 300, ¿no es cierto? Y además se cayó el avión, incendió una granja, mató a otras personas, esa sí es una situación complicada y si has pasado por eso, ya tienes ya tienes un diplomado en crisis. Entonces, esto es bien interesante, todos seguro han investigado o han, se han referido a la crisis que ocurrió con Domino's Pizza, ¿sí? De hecho, claro, de las cucarachas, efectivamente, esa crisis es graciosamente la más difundida y la peor estudiada, la que peor exégesis ha tenido. ¿Por qué? Porque eso no es culpa de la comunicación, no fue nunca culpa de la comunicación, eso fue culpa del modelo de negocio. Nosotros estuvimos en un silencio en una universidad con filón emprendedor, saben qué cosa es un modelo de negocio, ¿cierto? Es básicamente cómo la empresa ha configurado que va a ganar plata. ¿Cuál es el modelo de negocio de Uber? Sí, más que taxi, no es taxis. Es el que enchufa gente que tiene un taxi, un auto libre con gente que necesita viajar, nada más. ¿Cuál es el modelo de negocio de una universidad como nosotros? ¿Cómo? ¿Cris? Una educación de calidad internacional. Está extraordinario, este tipo sí ha leído el folleto completo. Sí, está bien, eso es, eso es. Bueno, lo que pasa es que necesitamos una masa crítica de alumnos en carreras que son interesantes y ya está, y eso es. ¿Me entienden hasta ahí? Ese es el modelo de negocio. ¿Cuál es el modelo de negocio de Domino's Pizza? Los mejores ingredientes recomendados por Gastón Acuro, ¿sí? Los artesanos tríos de huancabelica que sabían manejar el horno, ¿sí? ¿Así era? No, era una pizza barata para un sector de la población específico y hacia atrás economía vertical hacia atrás ingredientes baratos, sueldos baratos, locales baratos, ¿me entienden hasta ahí? Así que la posibilidad de que alguien falle en esa cadena era notoriamente alta, ¿no? Era o la cucarachita, pero también puede haber ocurrido un pedazo de queso podrido que por error entró a la producción, ¿me entienden hasta ahí? O también que un administrador que era el único que atendía porque dos trabajadores se fueron de vacaciones o no tenían vacaciones y renunciaron, estaba trabajando y se cortó un dedo de casualidad porque así pasa cuando estás cansado. O sea, si no era la cucaracha iba a ser otra cosa y no era un tema de comunicación. Después a la gerenta general que dio una famosa entrevista en RPP donde dijo una frase que a mí me parecía interesante, dijo no somos comunicadores, somos pizzeros y no sé por qué le sacaron el alma por haber dicho eso, dijo una cosa sincera, ¿no es cierto? Y dijo que además no sabían cómo prepararse para eso, etcétera, etcétera, pero lo real es que no es un tema de comunicación, es un tema de modelo, de tarde o temprano iba a pasar eso. Y si ustedes vieron las connotaciones legales que tuvo después, había trabajadores que lamentablemente se iban de vacaciones y nunca más regresaban porque a propósito les daban esas vacaciones para desvincularlos, había trabajadores embarazados que a propósito las desvinculaban, etcétera, etcétera, habían administradores que contaban cómo llamaban a la central y decían por si acaso central de dominos hay un lote de queso que ya está a punto de expirar y le contestaban mira flaco, tú ves cómo haces porque no te lo vamos a recibir o te lo descontamos o ves dónde lo metes, ¿me entienden? Entonces con ese incentivo ¿qué cosa creen que hacía el administrador? sacaba plata del banco y compraba y iba a UON y compraba un nuevo lote de queso ¿sí? ¿no? Evidentemente no, ¿no es cierto? Entonces esas cosas ocurren por culpa del modelo de negocio. ¿Sabes cuál es el problema del proceso Córdoba? Que esto se está transmitiendo en vivo, ¿no es cierto? Si no, yo le hubiera contado unos detalles más de otras empresas, pero en fin, no me lo permite el código ética de Credit Corp. Entonces las soluciones no son iguales, ¿no? Lo que te enseñó tu libro de maestría no se puede aplicar en el Perú porque, digamos, todos los stakeholders son distintos, a una vez funciona eso, a una vez funciona otro, etcétera, etcétera. Y claro, las empresas de servicios son las favoritas porque implica interacción humana, salvo Gloria, que es la que, como les digo, me malogró el ejemplo. Pero, voy a explicarles esto acá. En el Perú, extrañamente, el consumidor tiene cuatro niveles distintos de tolerancia a la actividad empresarial. Primero es el normal, las empresas públicas. Ya sabemos que Cedapal, Reniek, tienen una serie de fallas, la Sunat, ¿cómo puede ser posible que la Sunat solamente te recía pagos en los bancos hasta las cuatro de la tarde? Hasta las tres, peor todavía. pero en el BSP se está a las cuatro, tiene que cambiar de banco, ¿no? ¿O sí? No, sí, no, eso, cambia de banco, sí, efectivamente. ¿Qué pasa si en Reniek te tratan mal y cuando tú quieres sacar tu DNI te dicen mejor venga el lunes? ¿Qué haces? ¿A dónde te vas? Ningún sitio. ¿Quién más que el Reniek te va a dar DNI? ¿No es cierto? Igual con Cedapal, igual con otras empresas públicas. Como estamos en Perú y estamos acostumbrados al trato del sector público y dices, bueno, ya, me aguanto nomás y vengo el día siguiente. Así que nuestras expectativas son muy bajas con las empresas públicas, ¿no? Las aguantamos. Después vienen las empresas privadas peruanas, ¿no? Nos da un poco de cólera, por supuesto, porque son agiotistas, buscan el lucro, por supuesto, pero después vienen, acá sube la temperatura para las empresas privadas extranjeras, ¿no? Que vienen de España, que quieren reeditar la conquista cinco siglos después, etcétera, etcétera. Pero las que no les aguantamos nada son a las chilenas. Hagan lo que hagan, siempre nos va, o sea, el tema del secuestro del Huáscar y el asesinato y la muerte del almirante Grau siempre va a estar presente ahí. Es impresionante, impresionante. Y es muy gracioso porque estas tres tienen tarjetas de consumo, ¿no es cierto? Y son las que lideran los rankings de quejas en redes sociales, en Indecopy, en la SBS, etcétera, etcétera. Es muy gracioso porque cuando te ofrecen los días de, ¿no es cierto? Ahí tú vas feliz, ahí no te interesa que sean chilenos, ¿no es cierto? Que nos quitaron Arica y Tarapacá. Pero cuando te cobran, ¿no? Y tú, porque eres un mal consumidor y no tienes educación financiera, pagaste tres días después, ¿no es cierto? O una licuadora que vale 60 soles, la estás pagando en 18 cuotas de 45 soles cada una y te quejas a ir, dices, chileno, de porquería, etcétera, etcétera. Es muy gracioso. Y además, yo siempre hago esta observación, a nadie le ponen una pistola en la cabeza para utilizar su tarjeta, o sí, o cuando te quieres comprar unas zapatillas en plazos, el vendedor de Saga te pone una pistola y te dice, compra, compra Tarao a 18 cuotas. ¿Eso ocurre o no? No es cierto que no, ¿no? Bueno, eso depende de cada uno. Fíjense esta portada de Hildebrand, ¿no es cierto? Dice, no nos espían, velan por sus intereses y está la telaraña de empresas que pertenece al conglomerado. ¿Está Usil? No, 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 no estamos, no puede estar, Usil conquista el mercado, más bien. Ahora, hay una nueva casuística de crisis, ¿qué significa una nueva casuística? Para la que además no estamos preparados, ¿cuál es esta nueva casuística? ¿Cuál es esta nueva casuística? Los conflictos entre clientes dentro de tus locales, dentro de tu organización, dentro de tus tiendas. Esto seguramente ustedes se acuerdan, se ocurrió hace seis años. embajador de Ecuador propina golpiza a dos mujeres. ¿Qué había pasado? Dos mujeres y el embajador de Ecuador que no estaba vestido con embajador, estaba, digamos, estaba en casaca, estaba en vivanda de Javier Prado. ¿Me siguen hasta ahí? Haciendo su coli. ¿Qué habrá pasado? Pues, se demoraron la cola, se pusieron a conversar, una palabra de más y se empezaron a tirar cachetadas. ¿Me siguen hasta ahí? Ya. Bueno, al día siguiente, en ese entonces alcalde de Magdalena, Francis Allison, ¿saben lo que hizo? Francis Allison. Estuvo, hizo una, hizo dos microondas en vivo con canales de televisión porque decía que estaba investigando el maltrato a los clientes en vivanda y estuvo a punto de cerrar el local. Pero, ¿qué culpa tiene vivanda? Si se pelean dos clientes. Acá, a dos cuadras, ocurrió un incidente similar cuando una cliente cacheteó o feteó a otro o a varios más en totus y le dijo algo así como tú no eres de la molina y palabra cholo de porquería, etcétera, etcétera. Y estuvieron a punto en las redes sociales también de cerrar o investigar, pero le dieron de alma a este supermercado chileno, invasor, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría si un día en un evento organizado abiertamente en la facultad de comunicaciones que tú pagas tu entrada y vienes y te sientas acá, ¿qué pasa si una mujer es embarazada pero nadie se da cuenta que es embarazada y el profesor Córdoba no le da el asiento y ella se queja y lo pone en sus redes? La Sunafil no puede meter una demanda, ¿no es cierto? ¿Quién sabe? Esta clase de cosas no está ninguna empresa preparada en el país. Otro incidente, esto es más gracioso todavía, ocurrió en una, afuera de una cevichería en Miraflores. ¿Qué cosa ocurrió? A la hora del almuerzo y el fin de semana nunca hay sitio. Entonces se liberó un sitio y de un carro se bajaron dos personas y se pararon en el espacio del estacionamiento. ¿No? Y vino otro carro y dijo, yo quiero estacionarme ahí, tu carro todavía está dando la vuelta. Y bueno, discutieron, ajos más, cebollas menos y hubo una pelea. Grabaron y llegó hasta el dominical de ATV, fíjense. Cobarde agresión contra las sobrinas de Marco Sunino. ¿Y qué tenía que ver el restaurante ahí? Nada, pero también le echaron una culpa al restaurante. En fin. ¿Ese también se acuerdan? El fotobomber en Johnny Rockets. Nada, una pareja se toma una foto y siempre hay un pata que es un pesado, ¿no es cierto? Y se ponen a hacer muecas. El problema era que aparentemente era hijo del dueño. Ya, ahí está. O sea, la cantidad de crisis que pueden ocurrir por situaciones que escapan a la marca, a la organización, es impresionantemente. Por eso, lo mejor es trabajar en crisis en una empresa que solamente hace clavos o tornillos o escaleras o panetones. El panetón que tú te compraste en 1985, 35 años después o 25 años después, sabe igual, ¿no es cierto? El panetón que te compraste en Puno, sabe igual al de Lima, tu vínculo con la marca acaba cuando compras el panetón y se acabó. Nadie te habló mal, la caja no te habló feo, nadie te trató mal por ser de una minoría, ¿me entienden? Pero en un restaurante, en una universidad, en una empresa de seguros, en una AFP, en un banco, la cantidad de dinámicas que hay entre las personas es impresionantemente alta y por eso hay una delgada línea roja para cometer errores. Este es el que más me gusta, porque es contra este banco para el que yo trabajo. Joven denuncia que fue discriminada dentro de agencia del BCP, lo voy a leer, Lorena Bárcena acudió al BCP el polo para retirar dinero, pero una mujer que no respetó la fila le gritó anda tu banco de provincia, denuncia se encuentra en comisaría de Monterrico. Si tú lees el titular y como ustedes saben en el Perú nadie hace clic para leer la noticia, ¿no es cierto? Ni contraste a fuentes, ¿no? Entonces, si tú lees eso y dices BCP suxa su madre que no me entregó la tarjeta de crédito y empiezas a escribir. Lo que tú no sabes es que hay un comité de crisis profundo en el BCP y en Crédit Corp y a mí me llegan estas alertas y cuando yo leo esto joven denuncia que fue no puede ser posible, ¿no? Llamamos, hacemos las agribuaciones, vimos los videos y les cuento, les hago el exégesis de lo que pasó. Esta señorita estaba haciendo su cola en la agencia frente al polo, en el polo. ¿Me sigas ahí? Hay un montón de gente entonces a veces las colas se arman de manera informal. No hay un policía que diga usted es el de la izquierda o usted no. La gente va más o menos al que está vacío y cuando le tocaba a ella una persona se metió efectivamente. Ella le reclamó en los videos no hay audio, ¿no es cierto? Y parece que hubo un intercambio de palabras y duró unos segundos y ella se fue muy fastidiada y pidió la ayuda del vigilante y eso es lo que se puede ver en las imágenes. Pero lo cierto es que la señora que se adelantó en la cola tenía dos niños y lo que dice la ley es que si tú tienes niños hasta 12 años sí tienes atención preferencial. Claro, el problema es que se dijeron cosas bien feas, ¿no? El problema también es que cuando le piden al gerente de la agencia al vigilante que atiende esa bulla el vigilante muchachos si ustedes ven en todos los bancos tiene una cosa así como esta presionando porque está seguro que en algún momento va a bajar una camioneta con cuatro tipos con metralladora a asesinarlo, ¿me entienden? Entonces está asustado, está a punto de apretar el botón y si ve que hay una escaramuza dentro de la agencia él está preparado para apretar ese botón porque es el antiguo y famoso y universalmente extendido truco de hacer escándalo por un lado para robar por otro, ¿me entienden? entonces la señora se quejó también porque el vigilante no la vio pero el vigilante no sabía lo que había pasado le estaban explicando la cosa pero el vigilante está preocupado de que no entren tres marcas por atrás y asalten a los clientes en fin yo llamé después algunos medios de comunicación a decirles oye no ha sido exactamente que en el BCP o sea que el BCP la hayan discriminado ocurrió dentro de la agencia por otra cliente y algunos jefes de informaciones y directores de web me dijeron si pues Martín pero lo que pasa es que si lo corregimos ya no está interesante ¿entienden? porque si tú dices clientes de agencia bancaria discriminan a otra clienta eso no pero si dices que ha sido el BCP por un tema de racismo es más bonito mujer denuncia que fue discriminada por una clienta y finalmente les voy a explicar el secreto ahora se apunten saquen su lapicero o su blog de notas y graben ¿cuál es el secreto para manejar su celular? efectivamente ¿cuál es el secreto para gestionar una crisis correctamente? hay que portarse bien siempre no hay ningún secreto ¿cuál es el secreto para ser el primero en la universidad? estudiar estudiar bien temprano en clases comprar una Coca-Cola al profesor eso es ¿cuál es el secreto para adelgazar? cerrar la boca y correr todos los días ¿cuál es el secreto para que estés exento de crisis? tienes que portarte bien siempre si tú sabes o sea como muchas empresas hacen que como en algunas yo trabajé por cierto algunas estaban mal económicamente entonces hacían números y decían si a nuestros 3500 trabajadores en vez de pagarles el día 30 como están acostumbrados y como es la norma les pagamos el día 7 7 días después bueno algunos van a reclamar ¿no es cierto? me van a hacer un escándalo pero yo voy a tener caja 7 días más para hacer operaciones ¿me entienden así? y así una cantidad de situaciones en que las empresas a propósito o como parte de sus modelos de negocio se portan mal ¿no? y después no se pueden quejar porque hay crisis y además cuando llega una crisis es el momento para poner en práctica las lecciones que has aprendido pero como estamos en Perú muchas de ellas no hacen absolutamente cuando ya pasó el incendio ya pasó el terremoto continúan con eso en fin eso es si alguien tiene una pregunta yo encantado vamos con las preguntas bueno un aplauso para Martín que acaba de terminar su alguna pregunta alguien que desee ahí está nuestro alumno le pasan el micro por favor a Cris una pregunta relacionada a lo de Domino's Pizza que usted mencionó hace un rato si usted hubiera sido el gerente de comunicaciones o de prensa de Domino's Pizza ¿cuáles hubieran sido los pasos a seguir o las acciones que hubiera tomado usted? eso Cris tú deberías ser presidente de la república en algún momento yo estoy convencido que lo vas a lograr con el voto de tus compañeros yo sé que lo vas a lograr mira esa pregunta tiene muchos trucos ¿no es cierto? es bien fácil contestarla ahora cuando ya pasó todo ¿no? y hay una serie de factores dicho sea paso yo en mis clases hablaba de eso que tú estás pidiendo tú quieres un un curso de cucarachología de insectología porque cuando pasó esa crisis aparecieron en los periódicos tres o cuatro cucaracholos expertos ¿no es cierto? y hablaban y se llenaban la boca que hubieran hecho esto es bien fácil hablar cuando ya acabó la batalla ¿no es cierto? miren ustedes saben que además Usil tuvo un vínculo con esa crisis ¿no? ustedes si lo han contado Ursa ¿sí? ¿cómo? no miren que no saben eso retrospectivamente bueno sí ¿saben a quién le tocó la cucaracha ¿no? era un ama de casa ¿no es cierto? jubilada ¿sí? no le tocó un periodista que se llama Carlos Navea que conducía en este estudio un programa de televisión ¿sabían? sí se llamaba los desayunos los desayunos de correo Usil entonces cuando tú eres periodista y tienes un entripado estás fastidiado ¿y qué hicieron? levantaron el teléfono y a mí también me llamó la atención porque eso ocurrió en el verano del dos mil diecisiete no, no, no fue en el gobierno de Humala del dos mil quince o diecisiete bueno ocurrió en verano me acuerdo porque lo que me llamó la atención fue que el sábado habían dos enlaces microondas para atender ese caso ¿me entienden? o sea no es un tema de derrame de mercurio que va a matar a quince personas ¿me entienden? no es un caso de leche podrida que va a asesinar a cien niños es una cucaracha una pizza es feo y ustedes saben que si se come una cucaracha quizás tiene más calorías y es más nutritivo pero fue un escándalo porque ese periodista tenía acceso a medios de comunicación ¿cómo se llama la niña símbolo del medio ambiente? ¿si la han visto? se llama Greta Thunberg es una niña que fue famosa el año pasado porque se escapó del colegio y puso un cartel en el parlamento no sé si de Noruega o de Suecia pero básicamente esos países son igual que Perú y Bolivia Dinamarca y Suecia son iguales y se puso al frente del parlamento sueco y dijo yo me quedo acá a protestar porque nuestros políticos no hacen nada contra el calentamiento global y se viralizó y le invitaron al World Economic Forum apareció en la portada de Time ¿me entienden? y ahora hoy día en varias partes del mundo hay marchas sincronizadas porque ella está liderando una en Europa ella está una niñita con trenzas largas con sus botas que está caminando ¿me entienden así? dice que es extraordinario el poder de una niña bueno disculpen que les pinche un poco el globo pero no es que una niña común y corriente que su papá trabaja como chofer del metropolitano de Estocolmo sus papás son ultra influencers en su país ¿me entienden? son influencias culturales además su mamá es una escritora y su papá es director de la filarmónica o sea que la tiene más fácil ¿me entienden con lo que me fue o no? o sea él dice mamá me voy a quejar frente al parlamento sueco dile a tus amigos que tuiteen por favor ¿me entienden más o menos? claro no hay que pinchar igual el está bien pelear este es el objetivo ¿no es cierto? pero la velocidad ocurre porque utilizas relaciones públicas ¿no? tus vínculos son más sólidos con muchos estés jóvenes bueno así es más o menos como lo que ocurrió con esa crisis ahora si tú me si yo hubiera sido el el head de comunicaciones o sea la agencia de PR tenía que ir al origen ¿no es cierto? y hubiera tratado de conciliar en el momento que se pudo conciliar en el momento que se pudo conciliar o sea durante las primeras horas con los clientes afectados ¿no es cierto? después ya no hay nada que hacer ¿no es cierto? cuando estás tú fastidiado no importa que es como cuando tú te peleas con tu novio o tu novia porque le ha dado like o en fin o sea ha interactuado en redes con su ex ¿no es cierto? si en ese momento te dice perdón 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 mañana vuelve a cumpleaños de tu abuelita yo compro la torta no te preocupes ya pasa la cosa pero si pasan 24, 48 horas y no te contesta el teléfono no borra lo que ha colocado en redes ahí ya ya no hay mucho que hacer ¿entiendes? no borra eso es eso es ustedes saben que hay un seguro en el Perú todavía no se aplica pero hay un seguro en Europa para ejecutivos de alto nivel contra errores en redes sociales porque alguien está borracho y sube una foto en Instagram hablando de eso este el en fiestas pa' 3 fui a dije ¿puedo hablar por su cordón? sí puedo hablar de eso se trata efectivamente sí este y lo más gracioso es que he pedido permiso en la oficina y yo voy a almorzar muchachos y ahorita de regreso hace ¿cuánto fue? un mes y medio yo fui al al pueblo con mi familia de vacaciones etcétera etcétera todo bonito pero una empresa global transnacional de consumo masivo hizo su reunión de camaradería o de planeamiento esas que suelen hacer las grandes empresas ¿me siguen ahí? fueron 200 200 ejecutivos de la empresa felices uniformados tuvieron sus charlas almorzaban e hicieron como fiesta final hicieron un tolo hicieron una fiesta etcétera ¿me siguen ahí? no tiene nada malo pero eso es una de las cosas que hay que tener mucho cuidado a las 5 y media de la mañana me levanté como todos los que tenemos más de 30 años fui al baño un ratito y escuchaba una huya y abrí por la ventana y vi a 4 ejecutivos de esa empresa uniformados con su polo borrachos borrachos como alumno de USIL luego de los finales ¿verdad no? tratando de bajar una escalera agarrando una chica que se estaba cayendo y dije voy a grabarlo pero el celular lo estaba grabando y no ya y lo hubiera utilizado para esta exposición pero no ya me voy a flojera y no lo hice pero ¿qué hubiera pasado si una persona se hubiera quejado por la bulla porque le pareció una situación sospechosa porque están bebiendo alcohol al costado de un cuarto donde habían niños ¿me entienden? esa es una fiesta patrocinada por la organización o sea no es que luego de la fiesta de la empresa se vayan a otro sitio estaba pagado por la empresa y estaba el CEO dentro de ese hotel hospedado o sea el riesgo era no sé cómo esa empresa se le ocurre pagar alcohol o sea fuera de Lima no saben lo que eso puede pasar o sea y ahora que todos tienen video en fin un open bar efectivamente y además era una fiesta bien chévere de las que debería ser Ursa la facultad ¿pero por qué? porque son esas fiestas en las que te dan un traje o sea tu casaca la dejas un costado te dan un traje y te dan como cinco chisguetes de un litro para todos embadurnarse de colores entonces buscan a la decana y la llenan de pintura entonces alcohol sin cámara claro pero el cóctel de alcohol todos libres ¿no es cierto? con carta blanca para hacer escándalo es bien fácil que ocurra una tragedia así pagado por una corporación global en fin hay otra pregunta el profesor Ricardo Ramos estamos en vivo Ricardo de pie por favor para que te puedan ver pero voy a malograr el plano no por favor ok tengo dos preguntas Martín la primera no sé si has empezado en esto de la comunicación corporativa antes de la explosión de las redes sociales pero aún así hayas empezado o no antes quiero saber si esto de las redes sociales incrementa el volumen las dimensiones los efectos en las crisis y la segunda pregunta es yo sé que tú has empezado siendo periodista y después has migrado al campo de la comunicación corporativa ¿qué te dio el periodismo aparte de aparte de deudas este para ser un mejor comunicador en este ámbito empresarial? ustedes saben que ustedes saben que Ricardo fue mi profesor del primer curso de periodismo o sea lo que él quiere es que le agradezca 25 años después ese es el objetivo de la pregunta sí bueno efectivamente bueno lo de las redes sociales eso ha llegado para quedarse pues muchachos o sea todos ustedes son nativos digitales y nativos de redes sociales así que eso es inevitable y lo que las empresas se tienen que dar cuenta es que las redes no solamente es un es un canal de comunicación de un sentido sino que es de ambos ¿no es cierto? es más empresas como el BSP Pacífico Prima tienen una división de gente sin nada a contestar a los clientes y a contactarlos a través de las redes porque ahora ya nadie llama por teléfono para quejarse basta con que lo te lo postee y lo puedes postear hasta además hasta altas horas de la noche o lo dejas colgar en la madrugada y después salen y te va a contestar sin duda ha aumentado el caudal de crisis y de situaciones pero por el otro lado por el otro lado se ha configurado como un canal efectivo de de comunicación y además increíblemente barato como ustedes saben ¿no? la posibilidad de segmentar es este impresionante dicho sea paso todos usan yape ¿no? muy bien muy bien ¿perón? por el por cualquier celular lo puedes utilizar claro ah para ganarte el live sí sí y déjame hacer este otro otro cherry ¿saben? perdón hay una promoción este si yapeas puedes participar por un iphone ¿sí? sí sí y además hay una cosa que se llama el programa de becas BCP ¿sí? entre en www.becas.bcp no importa si ya estás a mitad de la universidad igual lo puedes postular ¿no es cierto? y si te va bien el BCP entrega 200 becas al año pero no solamente te entrega la plata se la dan sino es el acompañamiento ¿no es cierto? hay muchos casos de éxito sobre eso y la segunda pregunta que hace el profesor Ramos ¿qué cosa me ha dado el periodismo? es lo que todo comunicador tiene que tener ¿no es cierto? ¿cuántos de ustedes quieren estudiar periodismo? tres tres despistados hay tres despistados sí muy bien muy bien ¿cuántos quieren estudiar audiovisuales? tú también ¿está bien? bueno para audiovisuales es un tutorial en youtube nomás no te preocupes ¿cuántos quieren estudiar publicidad? ¿cuántos comunicación corporativa? ¿cuántos aún no se deciden? sí digital ¿digital hay digital? no miren la fundamentación de todo eso es ni siquiera es el periodismo es lo que te enseña el periodismo aprender a jerarquizar la data la información y saber dónde está el núcleo la parte nutricia la pepa ¿no es cierto? en publicidad en comunicación corporativa en audiovisuales a los que mal a los que peor les va en esto creo que son a los publicistas porque no sé por qué no sé por qué no encuentran siempre el ángulo y le pasan chafladuras como lo de lo del spot de alianza y lo del colchón de SAG esas cosas en fin son los chilenos efectivamente pero digamos lo que te da el periodismo es que aprendes a encontrar rápido dónde está el ángulo a través del cual quieres tú enfocarte ¿no es cierto? y te ayuda en muchas cosas en el mundo corporativo cuando ustedes empiecen a trabajar hay muchos ustedes van a muchas reuniones donde hacen PPTs larguísimos por el amor de Dios hay un afán de reunionitis parece como si mientras más reuniones vas más más chévere y mientras tu PPT más largo es más interesante es es un error en muchas empresas en el BSP un poco tangencialmente pero en la en la empresa de servicios más exitosa en el mundo que es Amazon tienen un sistema muy parecido al periodismo es más utilizan los fundamentos del periodismo las reuniones tienen que durar poco ¿y saben con qué empiezan? no hay PPTs llevan un texto de máximo dos páginas que tiene que redactar el ejecutivo que está convocando en la reunión ¿me sienten ahí? se sienten todos y el ejecutivo dice bueno muchachos 20 minutos para leer en silencio el texto y todos leen se supone que tienes que entender tú tienes que tener capacidad de retención y los pasos previos tienes que tener capacidad para redactar algo hacerlo interesante hacerlo elegible etcétera etcétera y luego de eso empiezan a discutir y el producto final no es un acta es como o sea tienen que elaborar una nota de prensa fíjense una nota de prensa para cómo le gustaría que el público capte el producto que están ellos trabajando o el servicio que están mejorando son todos los conceptos de del periodismo y si ustedes saben ahora lo que están haciendo las organizaciones con respecto a design thinking metodologías ágiles scrum y todas esas vainas de innovación son básicamente la configuración de una sala de reacción si han entrado ustedes a una sala de reacción son mesas largas hay una bulla impresionante de gente los televisores prendidos pero tú estás cerca del fotógrafo estás cerca del diagramador estás cerca del editor estás cerca del corrector de estilo así es básicamente como trabajan las organizaciones una mesa larga donde está el especialista en legal en comercial en operaciones en logística en sistemas y todos conversan con todos así que fíjense el periodismo contrariamente a lo que la lógica supone le puede dar más cosas a la sociedad de lo que ustedes están esperando y digamos si me permite Úrsula darles un consejo digamos lo que tienen que hacer muchachos es leer periódicos ¿saben por qué? porque cuando tú trabajas en una organización porque si vas a hacer comunicación corporativa solamente tienes que trabajar en una organización grande de nosotros los comunicadores esperan que sepamos más de la coyuntura nacional y global o sea si tú eres un comunicador y te cruzas en el ascensor con el CFO el CEO ¿no es cierto? el secretario del directorio y no sabes explicarle qué cosa va a ocurrir con la votación del TC o qué cosa es el la casación que se va a ver en la Corte o el fallo digamos la casación que la Corte Suprema ha hecho contra la prisión preventiva entonces estás estás un poquito estás un poquito no solamente desfasado sino estás perdiendo tus oportunidades para para demostrar que tú como comunicador y como profesional sirves y además porque nosotros a diferencia de los publicistas y los marqueteros estamos más cerca de la realidad ¿no es cierto? entonces a ninguno de ustedes cuando hagan un video o un comercial se les va a ocurrir llamar no sé pues si están haciendo un comercial si están haciendo un video sobre responsabilidad social no se les va a ocurrir llamar despectivamente habitantes ¿no es cierto? con el término habitantes ¿no? a los a los receptores de un tipo de ayuda ¿no? porque se ve muy este muy limeño céntrica ¿no? y también si ustedes son comunicadores corporativos y están haciendo un evento van a tener mucho cuidado ahora que está a flor de piel todas estas cosas que sea digamos que eliminen el el riesgo de que los acusen de machistas entonces en la mesa se sienta mujercita hombrecito mujercita hombre ¿me entienden? para que se vea inclusiva y si hay más colores en la mesa mejor todavía para que estar acorde con las situaciones solamente alguien que lee periódicos y está informado es alguien que puede detectar esta clase ¿me entienden? básicamente no digamos y además hay un punto importante que yo siempre quiero te resaltar ¿cuántos de ustedes van al gimnasio o hacen ejercicio? spinning ¿no? KO Taibo sí más o menos la mitad el profesor Ramos de hecho sí también sí bueno ajedrez sí el nido sí muy bien pero ustedes ajedrez oral ni siquiera mueven la sí bueno entonces ¿cuántos de ustedes leen libros? pero de verdad no los que le mandan la universidad ¿qué cosa está leyendo usted? La loba de Francia ¿cuál? La loba de Francia ¿cuál es? La literatura pero no ya está bien está bien entonces a lo que yo quería referirme es que así como la gente que hace ejercicio y toma maca con chía ¿no es cierto? y toma estos jugos detox es disciplinada y se levanta temprano y va al gimnasio yo creo que hay un doble mérito para los que leemos libros y nos informamos porque también hay que dedicar una cantidad de horas al día en silencio para revisar para filtrar información para decir este artículo me parece raro y lo filtras con otro que tienes en el archivo etcétera así como los que son fanáticos del ejercicio les va bien también nos tiene que ir bien a los fanáticos de las letras y de la información ¿no es cierto? y en general las probabilidades de que te vaya bien por ser una persona leída y culta son abismalmente altas en el nuevo tipo de organizaciones ahora y además por un tema bien sencillo porque te vas a diferenciar de inmediato de los que no son como nosotros o sea de los que de los que son financieros de los que son economistas de los que son marketeros eso es fácil diferenciarse de los que son de marketing ¿no es cierto? y también porque cuando te toque redactar papers cuando hagas tu MBA va a ser muchísimo más fácil porque tienes esa base para escribir y para exponer tus ideas a una consulta a nuestro invitado Martín Giga bueno Martín acá tenemos Romina disculpa ¿alguien le puede pasar el micrófono a Romina Villanueva? hola Romina de pie por favor porque si no no podemos enfocarte ya ya hola primero agradecerte por la charla que acaba de brindar y eso es un poco discreción pero no sé si se puede responder que yo estoy dando crisis ahora y hablamos sobre todo diferentes crisis que hay pero más que nada quería hablar sobre tu experiencia en el BSP y una de las mayores crisis que hayas podido tener y cómo tú has reaccionado para poder solucionar y no pase a dañar la imagen a pasar a dañar la reputación de la corporación claro muy bien es una buena pregunta que no te puedo responder ¿no es cierto? no te puedo responder pero hay temas de confidencialidad evidentes ¿no es cierto? pero yo lo que te puedo decir es que las principales crisis que ocurren es porque el consumidor espera algo y no se lo entregas ¿cierto? este es muy común que o sea al margen de que tú hagas un programa de responsabilidad social potente y tengas una política de equidad de género a nivel o con estándares internacionales lo importante es que tú tienes que dar el servicio del producto para lo cual este ha sido formado instaurado etcétera etcétera es más o menos como lo que decía el punto 5-6 que el problema de las crisis no es la comunicación o sea si tú compras una galleta a un sol ¿cierto? y sabe mal por más que esa galleta utilice plástico biodegradable y las galletas sean o utilicen trigo de comunidades altandinas orgánicas no funciona porque la galleta es feo es fea es básicamente eso si yo te puedo decir cuáles son las peores crisis por las que he pasado y que sí puedo contar son las del sector público ¿no es cierto? yo he estado 11 años en el sector público yo he estado por ejemplo en Tía María yo he estado 6 veces en Cocachacra así que nadie me puede contar lo que ha ocurrido y es gracioso porque yo estuve hace 5 años en Tía María y han pasado 5 años y no ha pasado absolutamente nada o sea seguimos en la misma situación ¿no es cierto? esa es otra discusión para hablar en otro sentido pero muchas veces las crisis en este caso públicas y que involucran a otros actores no están determinadas o sea no hay negro y blanco no es que alguien tenga la culpa y el otro sea inocente es es una configuración de situaciones en las que todos tienen un pedazo de la culpa y hay una serie de intereses creados ¿no es cierto? en fin y otra recomendación que yo te podría dar ¿no? con respecto a los temas de reputación y de crisis que he abordado es que a veces sobre todo cuando he estado en el sector público la organización decide resolver a corto plazo la crisis y que pero digamos resolverla momentáneamente y que más adelante salte pero ya nadie va a estar presente nadie de los que están en ese momento va a continuar ¿no? eso me ha pasado con el estado en agricultura en salud en comercio exterior sobre todo cuando hay un cambio de gobierno el momento para hacer huelgas y pedir aumento de sueldo y aumento de condiciones es este porque este gobierno ya se va entonces los actuales funcionales van a decir ya 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 no me paralices la carretera te doy lo que tú quieres ¿no? que el próximo gobierno sea el que lo resuelva y así el problema va extendiéndose a lo largo del tiempo sucesivamente ¿no? hasta que venga Andrés Hurtado Chibolín y solucione todas las cosas eso es eso es sí sí vamos a simplemente antes de terminar invitar a nuestra directora para que clausure el evento y luego pueda entregarte el diploma o en todo caso vamos a entregar el diploma y luego hace la a ver y un presente también para Martín Más de Usil muchas gracias de la primera o segunda promoción Martín de Usil una pregunta creo que creo que soy de la tercera de la tercera ahí está mi placa ¿saben cuánto nos graduamos en ese año? éramos tres los que nos graduamos y yo fui en el primer lugar porque yo pagué a tiempo la pensión así que ya muchas gracias un fuerte un fuerte aplauso para Martín bueno chicos muy buenas tardes a todos las autoridades los alumnos invitado especial Martín muchísimas gracias por esta charla que nos has nos has ofrecido bueno siente ha sido vibra comunicación los tres pilares que este este evento el octavo ya así como jugando el evento emblemático de la carrera de comunicaciones comunícate 2019 este 2019 como saben ustedes comunícate tiene un leitmotiv una razón de ser una línea temática y este año pues lo hemos dedicado a la radio justamente porque hace 20 años así cuando ingresabas un poquito más ¿no? emitía el 4 de octubre Frecuencia Osil por primera vez y el próximo en dos semanas ya son se cumplen estos 20 años y vamos a tener unas fiestas una fiesta especial ese día y por eso también el comunícate estaba dedicado a celebrar a la radio ¿no? agradecer por eso a Juan Carlos en especial a Pedro también porque han sido quienes durante estos 20 años han liderado este proyecto y por este por este proyecto extracurricular han pasado muchos alumnos durante estos tres días pues hemos tenido ponentes así como Martín de lujo 10 ponentes que nos han podido aquí si bien es cierto no se aprende en una charla como dice Martín pero sí de todas maneras complementa eso que nosotros les decimos en el aula ¿no? así es que espero que ustedes los alumnos hayan aprendido por lo menos un poquito de todos los consejos no solo de Martín sino de estos 10 ponentes que han estado durante estos tres días el miércoles hemos tenido hemos abierto las ponencias con Héctor Felipe que nos ha hablado sobre las memorias de la radio por la tarde ha habido una charla un conversatorio ¿no? muy emotivo también con los profesores Pedro y Ricardo y además quienes invitaron a dos alumnos que en su momento estuvieron por Frecuencia Sil en el año 2008 y Malena que actualmente está desarrollando un proyecto de radio ayer jueves por la mañana hemos tenido a Pedro nuevamente que nos ha refrescado toda la parte de la radio desde la radio tradicional hacia la radio digital y por la tarde una ponencia extraordinaria con Carlos Dulanto el publicista que si seguro te escucha no le hubiera gustado que bueno hizo una analogía de su vida para poder contextualizar eso que los publicistas siempre están buscando el insight ¿no? en el diván y bueno y hoy por la mañana hemos tenido al periodista Jaime Chincha quien también a partir de su experiencia personal nos ha hablado sobre estos cambios de la radio y la televisión y bueno hemos cerrado este comunícate pues con la ponencia de Martín que ha sido no solo muy didáctica y divertida sino que aterrizada ¿no? lo que te enseña tu libro de la maestría de Madrid no necesariamente es en la práctica y Martín ha sido muy transparente en contarnos algunas crisis y sobre todo los detrás de cámara de esas crisis ¿no? Bueno unas conclusiones ¿no? que casi todos nuestros ponentes lo han dicho en primer lugar el comunicador tiene que ser apasionado o sea nuestro negocio tal como lo dijo ayer Carlos Dulanto es ser cultos ¿no? coleccionar experiencias y para ser cultos también lo que ha recalcado Martín leer ¿no? porque en la medida que tú lees mejor van a ser tus conocimientos y mejor el ejercicio de tu profesión y bueno para cerrar este comunícate yo creo que siempre en la vida hay que ser agradecidos ¿no? ha sido todo un reto este 2019 llevar a cabo nuestro evento emblemático pero creo que con esa pasión y ese entusiasmo que ustedes los jóvenes nos contagian a nosotros los segundos jóvenes ¿no? hemos podido llevar a cabo nos hemos hemos cargado estos tres días con entusiasmo y creo que que ha sido una una fiesta bonita de la carrera de comunicaciones no solo de conocimientos sino también porque hemos trabajado en equipo ¿no? y de eso se trata también parte de las comunicaciones un comunicador jamás trabaja solo siempre tienes que trabajar en equipo y eso no solo se siente en el ejercicio de la profesión sino también en este en este lado académico ¿no? por eso agradecer a todas las si me pongo a poner nombre por nombre creo que no terminaría nunca porque a todos el área administrativa al área técnica a quienes están detrás de las cámaras para poder realizar esta transmisión en Usil TV Frecuencia Usil a todo el área técnica y bueno a Pedro y a Juan Carlos como lo vuelvo a repetir han sido como que los abanderados y los agasajados de este comunicato y han tomaron un reto el día miércoles y lo pudimos sacar adelante y bueno una cosita que quería decir es que en este interín de celebraciones antes de empezar el 16 de septiembre falleció Manuel Delgado Parker como ustedes ya saben un hombre un empresario y además reconocido en el medio de comunicación tanto radio como televisión y bueno ayer ya lo anunció nuestro fundador presidente pero a partir el 4 de octubre que tenemos justamente nuestro evento Suena Usil la maratón Suena Usil que desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde se van a emitir 20 programas por los 20 años este evento va a ser inaugurado por los hijos de don Manuel Delgado Parker ya que vienen a traernos la placa porque nuestra cabina de radio se va a llamar así para nosotros es un orgullo que los hijos puedan venir aquí y que nuestra cabina pues tenga el nombre de uno de los empresarios más importantes relacionados a la radio y a la televisión y bueno con esta noticia muchísimas gracias a todos nuevamente a los que han participado presencialmente a los que nos están viendo desde otras latitudes también y doy por clasurado comunícate los chicos que todavía no se han inscrito en los talleres aún están aún está a las 5 de la tarde o sea ya en nada el taller del profesor Juan Carlos Guerrero y el taller de Alison Necio Sub que además es ex alumna nuestra muchas gracias nuevamente y el próximo año más Gracias por ver el video.